hola hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo en mi canal el canal de MagdaTips el vídeo que veremos el día de hoy es de outfits para mujeres de 60 años en adelante espero les guste estás en tu 60 y buscas inspiración de moda aquí les dejo algunos estilos si tienes 60 o más te servirán para todas las ocasiones probablemente has estado más de una vez frente a tu armario buscando inspiración para vestirte bien y a la moda y es que a todas nos pasa y a todas las edades vestido estampado holgado ideal para verano un vestido holgado en verano es todo lo que necesitas para lucir fresca y cómoda también es una idea perfecta para mujeres rellenitas que buscan disimular algunos centímetros puedes llevarlo con tonos fríos como celeste o azul o en tonos tierra como verde o café estas tonalidades son las más discretas si lo que buscas es no llamar demasiado la atención pero si te atreves los colores fuertes están en tendencia y ya verás cómo da un aspecto rejuvenecedor y animado a tu tenida atrévete jeans que nunca falla los tejanos o vaqueros nunca pasan de moda y son muy versátiles son el mix perfecto para llevarlos con todo el corte recto es ideal para lucir una tenida relajada y no tan producida perfecto para el día a día casual puedes combinarlos con una camisa ajustada una camiseta básica blanca o un suéter tú decides zapatillas blancas un básico en tu armario un par de ambas blancas te sacarán de muchos apuros al momento de decidir con qué combinar tus tenidas son muy cómodas y versátiles combinan con todo y dan ese aspecto relajado a muchos looks casuales animal print siempre top puedes elegir entre leopardo pitón y cebra o animal print es un estampado que puede elevar tu estilismo un 100% es perfecto para una cena evento de noche o para crear una tenida un poco más formal si no te atraves demasiado la mejor solución es integrarlo en accesorios por ejemplo en un bolso animal print cuando llevas un outfit totalmente negro bueno chicas gracias por visitar mi canal por suscribirse y compartir recuerden que sus opiniones y sus comentarios son muy importantes para mi canal recuerden darle a la campanita para que les avise de mis próximos nuevos vídeos las quiero bye 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 y y y y y y y y y